Vamos entonces con la tercera y última pregunta. Tercera y última pregunta en casa, chicos, de este segundo programa. Ya estamos llegando casi al final. Vamos a saber enseguida. Pregunta número 21, señores del jurado. Chicos, ¿quiénes estaban al frente las usinas en Torres y Opendoor? ¿Por qué se las consideraba privadas y qué ocurrió luego? Repito la pregunta. ¿Quiénes estaban al frente de las usinas en Torres y Opendoor? ¿Por qué se las consideraba privadas y qué ocurrió luego? Tiempo de consulta. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso. Una pregunta en casa, por más de interesante, porque esto es una historia, una historia verdadera. Aquellos que tuvieron la oportunidad de leer el libro y si no leyeron el libro, seguramente los abuelos recordarán quienes estaban al frente de estas dos representaciones de usinas en estas importantes localidades de Luján. Ayer, por más de interesante, ¿y entonces estamos solos? Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu boca El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y es rara vez que suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra ¿Tiempo? Muy bien Chicos, vos vas a contestar Muy bien, adelante En Opener era Carlos de Lorenzo Y sobre la usina Se las consideraba privadas porque era para beneficio personal Bueno, vamos a... Falta la de Torres Falta la de Torres La de Torres no nos acordamos Bueno, la pregunta entonces... ¿Qué pasó después con esa usina? Bueno, ponemos quesas No se acuerda Bueno, la pregunta que le formulaba entonces eran Quienes estaban al frente de las usinas de Torres y Opener ¿Y por qué se las consideraba privadas y qué ocurrió luego? La respuesta correcta Estaba al frente de la usina de Torres José Tartaglia Papá Abuelo Abuelo y padre Abuelo y padre María Teresa Y en Opener Carlos de Lorenzo Los dueños Eran estas personas Pero luego la sociedad anónima comenzó a extender las redes de alumbrado Y los privados no pudieron competir con ellos y las vendieron Ese fue el hecho que ocurrió Del por qué se las consideraba privadas y qué ocurrió luego ¿Sí? Así está la respuesta finalizada Señores del jurado Cuatro puntos Que hacen un total de ocho Muy bien Ocho puntos Han obtenido El aplauso para ellos El agradecimiento Gracias por haber estado con nosotros Realmente fue un honor estar sentado en ese lugar Más allá de los puntos Repito, más allá de los puntos Lo principal es que participaron Me siento muy orgulloso Seguramente el jurado está muy agradecido y orgulloso De que ustedes hayan estado sentados en ese lugar Así que no faltará otra oportunidad para que puedan hacer lo mismo Sigan estudiando Sigan adelante Porque ustedes son los más maravillosos que tienen la educación Que es el aprendizaje de los alumnos Muchas gracias Al corte ya volvemos y nos despedimos ¡Gracias! ¡Gracias! Realmente este segundo programa tuvo un final apasionante Como se esperaba Ustedes desde allí lo están siguiendo Paso a paso Y seguramente tendrán la misma sensación que nosotros Pero hay una particularidad Que quiero, antes de despedirlos Que el profesor Carlos Quiglisi Nos exponga Porque realmente es muy pero muy importante Bien, en este grupo se dio la particularidad Que dos equipos han obtenido la misma cantidad de puntos Con el puntaje ideal 30 puntos cada uno Que son el equipo B y el equipo C De la escuela Gutiérrez Pero como habíamos dicho anteriormente En caso de que ocurriera esto Y ocurrió Un empate Se desempata con Teniendo en cuenta el puntaje obtenido En la primera instancia escrita Y de acuerdo a ese puntaje El equipo C de la escuela Gutiérrez Obtuvo 79 puntos Y el equipo B de la escuela Gutiérrez 61,2 O sea que El que pasa a la ronda final Es el equipo C de la escuela Gutiérrez Que junto con el grupo C del San Luis Gonzaga Son los dos Hasta ahora Que están en la final Muy bien Yo creo que el profesor Carlos Quiglisi Fue más que claro Para todos ustedes los televidentes Que siguen paso a paso Como es esta instancia Ya casi final De este certamen competitivo Lo dijo el profesor La escuela San Luis Gonzaga El equipo C Junto con el equipo C También de la escuela Gutiérrez Ya pasaron a la final En este segundo programa Nosotros nos vamos a ir Quiero despedir Gracias profesor Quiglisi Gracias Adriana Por estar aquí María Teresa como siempre Impecable Gracias a Dios Que tenemos este libro Como para leer Y mucho todavía Profesor Eduardo Servino Muchas gracias Nos volveremos a encontrar Si Dios quiere El próximo programa Ya con una nueva edición De esta tercera Que PAIS Junto con la Cooperativa Eléctrica De Luján En el año de su centenario No hacen más que Dedicarle este valiosísimo tiempo A lo que tiene que ver Con la educación Esta educación Que es tan A veces Lastimada Pero que todavía Queda gente En instituciones como esta Que bregan Y hacen posible El esfuerzo Para que los chicos Sean verdaderos Partícipes De ellas Nos vemos El próximo programa Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!